muy buenas fundidores hoy vamos a hacer un pequeño vídeo sobre la capa variable en este caso vamos a utilizar slicer 3 ya sabéis que es mi prefe utilizo normalmente otros pero bueno este hasta hace poco lo utilizaba día y noche y veréis que es muy fácil la capa variable bueno vamos a abrir slicer y lo abrís por dos veces ahora voy a decir porque lo vamos a abrir dos veces lo minimizamos volvemos a abrirlo ya tenemos dos slicer ya estáis viendo uno y otro bueno en el primer slicer vamos a cargar un benchy cargamos el benchy en el segundo vamos a cargar también otro benchy en el segundo slicer que vamos a abrir tenemos que meter el mismo stl que queremos cortar con capa variable de que nos vale utilizar el segundo leyes este lo voy a poner en la otra pantalla nos va a valer para hacer un corte exacto y tener una capa variable exacta porque he visto por ahí algunos procesos pero si no lo hacemos exacto lo veo casi una tontería hacerlo a ojo y sobre todo por coger capa más óptima en este caso tenemos el benchy aquí ya lo tenemos y vamos a seleccionar setting en setting nos vamos a lager y ya en lager tenemos aquí para poner la altura variable y desde el segundo slicer vamos a coger el corte pero como no nos deja vamos a utilizar el corte de la segunda del segundo slicer que hemos abierto ya lo tengo aquí lo voy a pasar aquí la tenemos multipantalla sobre todo para hacer un corte exacto ya lo estamos viendo bueno cuánto mide un benchy bueno le damos un benchy mide 48 milímetros bueno pues cogemos tranquilamente y vamos a empezar con la capa variable de que nos vale esto pues por ejemplo para hacer capas más estrechas cuando tenemos salientes capas más anchas cuando tenemos paradas rectas y nos ayuda un montón y sobre todo optimizar el tiempo de impresión vamos a subir para arriba vamos a subir para arriba bueno vamos a dividirlo vamos a hacer tres capas distintas vamos a subir aquí si estáis viendo una el voladizo es mucho más pronunciado tiene más saliente o vamos a hacerlo aquí a capas de a capas de aquí lo vamos a hacer a capas de una micro nos vamos a abrir el corte ahora de 9.5 hasta hasta 27 vamos a ponerlo redondo 27 desde 0.9.5 hasta 27 hemos dicho milímetros lo vamos a hacer a una capa de 0.20 milímetros y ya según la tercera capa variable que vamos a hacer vamos a dejar en 27 clavado bueno la tercera capa variable la vamos a hacer de 27 milímetros hasta los 48 que la altura total de 27 milímetros hasta 48 milímetros a una capa de 0.30 milímetros acumulamos le damos ok le damos ok le damos ok y vamos a exportar el GCO lo vamos a poner en el escritorio le vamos a poner benchy capa variable y bajo variable variable y ya veréis que es muy sencillo hacer capa variable y este método como hago yo de abrir dos slicer podemos hacer una capa variable muy muy precisa ya lo tenemos ya se ha exportado ahora si queréis podemos para visualizarlo ya veréis que es muy sencillo vamos a abrir repetir y vamos a cargar nuestra capa nuestro benchy con capa variable muy sencillo podemos ahorrar mucho tiempo y optimizando bastante la impresión porque hay veces que le damos capa muy ancha para que no tardan mucho pero lo que pasa es que cuando tenemos igual a estos pues no fastidia la verdad ya estáis viendo que a simple vista ya se ve las capas variables aquí la tenemos aquí estamos con una capa de 0.10 milímetros aquí estamos con una capa de 0.20 milímetros y aquí ya estamos con una capa de 0.30 milímetros como son restas son pares de restas podemos aumentar la capa sin temor a que se nos caiga la capa se puede bajar la precisión de la pista y bueno ya tenemos así de fácil es la capa variable pues nada un saludo y maque no 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 Gracias por ver el video.